Es difícil concebir la innovación y las transformaciones sin un sentido profundo del cuidado de las personas y la vida. Quizás más de fondo que el reconocimiento es entender que hay un trabajo bien hecho, que hay un aporte, que hay valor y que a raíz de nuestro trabajo, que tiene una orientación de futuro, de transformación, estamos ayudando a construir mejores realidades para ese futuro. ¿Qué es la idea de la construcción? Nosotros dijimos, vamos a partir esta empresa y vamos a cuidar a todas las personas que entran, vamos a ponernos estándares mucho más altos que los que hay en la construcción. Y fíjate que nos resultó la idea. Desde el principio pusimos la vida al centro y fue lo más importante para nosotros. Pero fíjate que lo básico es que las personas interactúen. Está cerca de una manera increíble a las personas. Cuando hay relación entre las personas, cuando empezamos a darnos cuenta que nos preocupa el de al lado, se mueve todo esto y se pone la vida al centro. Y se te ha sido clave con nosotros, siempre nos ha apoyado, nos ha ayudado. Han sido un partner, un socio estratégico. El tema de la inclusión en la organización es algo que está en nuestro ADN. Nosotros hace bastante tiempo ya, a partir del 2011, partimos con un programa de inclusión muy grande. También nos asociamos en ese minuto con la Fundación Descúbreme. Y nosotros antes de que partiera esta ley, ya estábamos con cerca de 200 personas con algún grado de discapacidad trabajando en nuestros locales. Bueno, para nosotros la inclusión es algo mucho más allá de cumplir con el número estadístico que nos pide el porcentaje, el 1%. Inclusión es el tema en la compañía. Venimos trabajando hace años, primero en inclusión de personas en situación de discapacidad, con apoyo con fundaciones, ya desde el año 2012 a la fecha. El programa de inclusión nos llevó a prepararnos de una forma específica y ver qué procesos dentro de logística nosotros podíamos adaptar o podíamos recibir a gente para trabajar con nosotros. Los trabajadores se sienten comprometidos con la inclusión desde el puesto más alto de la gerencia hasta la persona que desempeña las labores en las salas de venta. Nos llenan de orgullo porque efectivamente hemos visto que la inclusión es algo que se está dando de forma muy natural y muy consistente. Y insisto, que lo vivimos, no es algo impuesto por la ley. Es parte del ADN, es parte del negocio, es parte de la conversación de pasillo entre ejecutivos. Las personas con algún grado de discapacidad son un aporte real en nuestro funcionamiento y en cómo hoy día hacemos negocio en ese medio. Y nosotros nos transformamos, decimos, en trabajar día a día por hacer de Chile una sociedad más inclusiva. Así es que muy orgulloso de este premio, muy agradecido de ese medio que nos permita participar. Pero también, aparte del reconocimiento y el orgullo, nos refuerza el seguir trabajando por ello, que es algo que importa, que no solo nos importa a nosotros, que es algo que a la sociedad hoy día le importa mucho más. Lo recibimos con mucha alegría, muy honrados con la distinción, pero con absoluta humildad de la contribución que estamos tratando de hacer.